Hola, hoy en un set con Fernando Un tremendo invitado, Max Marambio ¡Vamos! Gracias, Max, por estar acá Sé que tenemos muchas cosas que te quiero preguntar Pero me gustaría empezar por tu infancia en Santa Cruz Sí ¿Y qué te podría decir de mi infancia? El momento que gatilló tu opción política Por tu papá, desde que tiene uso de razón ¿O algo te marcó? Mira, hay cosas que son muy subjetivas Porque obviamente mi padre era un tipo Con mucha presencia, por decirlo de alguna manera Y era una presencia extraña para un niño Porque él empezaba no muy temprano Sino que como a las nueve y media de la mañana Y tenía en la casa una galería Donde tenía una mesa larga Y él atendía a personas ¿Uno por uno? Uno por uno Hacían una cola la gente Fuera de la casa Y de repente era como media cuadra Y la gente iba Y era una experiencia Para un niño era muy extraño Ver y yo no entendía mucho Como las cosas que la gente le planteaba y le pedía Algunas que... ¿Y tú qué tenías en esa época? Yo debía haber tenido Seis, siete años Ya, y ahí que Obviamente tu padre era político ya en ese momento Claro que era político Y claro, era un tipo muy particular Porque al mismo tiempo era bastante bohemio ¿No? Y muy cercano a la gente Y ahí tú en algún momento dijiste Ya, yo quiero ir por ese lado Mira, la verdad que Las cosas ni siquiera son así A mí me llamaba la atención Y tenía curiosidad Con lo que hacía mi padre De repente Por supuesto Había cosas que yo no entendía como niño Él visitaba mucho a los campesinos Ese era su gente Él le llamaba Mi viejo Mi viejo Yo te lo pregunto porque Yo cuando empezaste a jugar tenis Y siento que desde que tengo su razón Juega de tenis Pero como nunca fue tema Ser tenista o no Me le daba como ¡ah! Te lo pregunto a ti De repente hay gente que le pasamos A ver Quiero seguir los pasos Con mi papá Quiero ayudar a la gente Quiero... Cuando era niño Niño No tenía Es decir No me sentía en esa lógica Mi padre Una de las cosas maravillosas Que hizo Fue regalarme Una librería Hacía cosas raras De repente Remató una librería Salió a remató Una librería ¿Tú lo que? ¿En la tienda? ¿Tú? No, no, no Los libros De la librería Entonces Llevó los libros En una camioneta O en un camión Y después En Carretilla Los maestros Los llevaron Para esa galería Donde él estaba Hicieron una pequeña montaña De libros Y mi padre me dijo Estos son los libros Tú los tienes que leer todos Entonces yo dije ¿Y dónde van a estar los libros? Dijo Bueno Cualquier pared Que pueda aceptar Un ladrillo Y una tabla Arriba Para hacer tantería ¿No es cierto? Tú vas a ordenar los libros Los vas a poner Y después te los vas a leer ¿Y después tú lo empezaste a acompañar a su... Y lo acompañaba Pero leía Y me parecieron cosas Clarísimas Que no debería haber leído De esa edad No porque fueran impropios Sino que sencillamente eran complejos O sea leer El extranjero De Camus Para un niño Es como leer chino ¿Cachai? Porque era una cuestión muy fuerte O leer No sé Lobo Estepario O leer El idiota El príncipe idiota Quiero decir Bueno Eran cosas bien Por ahí Me llegó la humanidad Digamos Y después entendí a mi padre Y posteriormente También en esos libros Venía Salgari Que venía Que era la La aventura misma ¿No es cierto? Y eso me Me hizo entender Que yo tenía que participar En tratar de cambiar El orden de las cosas Y también un poco Cooperar Que el mundo fuera mejor Esa era la idea Y después Fuiste a Cuba con él Claro Claro Me llevó a Cuba Y me llevó a Cuba Y me dejó allá Yo creo que Yo no sé Yo creo que mi padre Pensaba que era La única manera Porque ustedes entenderán No era un tipo Yo no era un tipo ordenado No era ordenado En el sentido clásico Tu primer viaje a Cuba Y ahí conociste a Fidel Sí, claro Y ahí tu papá te dejó Fidel te padrino ¿Cómo fue esa? Porque tenía 19 años No, menos ¿Qué tenía? Eso de haber tenido 18 18 años Sí Claro O incluso un poco menos Y Y ellos Estaba Mi padre estaba Con un grupo De otros políticos De todos los partidos Que habían ido allá En una visita Y Fidel Se reunió con ellos Una noche ¿Y tú tenías un carro Con tu papá O lo acompañaste Hijo nomás? Sí, teníamos Teníamos Un auto Que le ponía El gobierno Por supuesto Y Yo andaba con él Muy fascinado Por lo que veía Y toda esa historia Porque era muy Exultante Y ahí Fueron Bueno Varios Políticos De todos los sectores A Cuba Sí, claro Había De todos los sectores Y ahí hubo Una 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 Bronca Porque El presidente En ejercicio De esa época Que era el presidente Frey Que en paz Descanse El padre Del Frey Que después fue presidente De nuevo También acá Y Fidel había hecho Un discurso muy duro Por algunas declaraciones Que había hecho El presidente Frey Y el grupo De parlamentarios ¿El presidente Era chino? Sí, pues Entonces Los parlamentarios Demócratas cristianos Que estaban ahí Se pararon Y dijeron Que se iban Y se retiraban Y mi padre Pues Hizo como de puente Para que las cosas Se quedaran Entonces Se quedaron Y Los cubanos Siempre tuvieron Agradecimiento Por eso Y una noche Que estaba Fidel Con todos ellos Sentados Y yo estaba ahí De moco pegado O sea Estaba en la esquina Tratando de pasar Desapercibido Pensando que Que nadie me iba a ver Y de repente Como a las 3 y media De la mañana 4 de la mañana Fidel Miró así Como buscando algo Y me vio Por allá en la esquina Y me dijo Oye Y tú ¿Por qué no te Quieras A estudiar aquí Con nosotros? Y me agarró El tren Y yo dije Que sí Movié la cabeza Que sí Y dijo Fidel Y tú ¿Qué quieres estudiar? Yo dije Arquitectura Fidel me miró Y dijo Qué bueno Porque nosotros Estamos de lleno En eso de la agricultura Y yo lo quedé mirando Y dije Así Sí Jamás me hubiera imaginado Jamás Y esa fue tu primera conversación Con Fidel Exacto Bueno no fue conversación Sí claro Fue un primer monólogo Monólogo compartido conmigo Claro Y la verdad que Me metí en ese lío Que nunca me voy a arrepentir De haber cometido ese error Por decirlo de alguna manera Y de ahí Lo fantástico Claro No me voy a contradecir a Fidel A esa edad Mero No y entonces Él me dijo Ya Vamos a Te voy a encargar Y me encargó Con el ministro de educación Ya Que estaba ahí también Y me dejaron ahí Y bueno Y me sometieron a prueba Durante un tiempo Me dejaron ahí en el hotel Que era muy divertido Porque era un lugar Donde se hacían eventos internacionales Y de estudiantes Y todo eso Pero al final Me quedé Y al final No estudié agricultura Y al final Me dediqué A lo que me pareció Que tenía que hacer Que era hacer la revolución En alguna parte del mundo Y eso fue mi vida ¿Y de ahí te mandó Te mandó Fuiste a mutuo acuerdo Al entrenamiento Con tropas especiales? No Se suponía que yo estaba preparándome Para empezar A trabajar la tierra No A estudiar agronomía En la universidad Y entre medio Me impregné De todo este espíritu Que había en Cuba Que eran maravillosos Y claro Los cubanos ayudan mucho en eso Porque son gente muy alegre Y es muy bonito todo Pero me fui empapando De la idea De que había que hacer Cosas más importantes Y toda la historia Y yo dije Aquí no hay tiempo Para estudiar Una agricultura Ni nada O sea Aquí yo lo que quiero Dedicarme a hacer la revolución Y ayudar como pueda Y empecé a catetear a FIDA Y lo cateteaba Y lo cateteaba Y un día Me acuerdo De haber sido muy impertinente Porque le dije yo Le dije yo Mire Yo lo que quiero es Hacer la revolución Y ayudar a que se haga En todos lados Me dijo Fidel Pero tú eres muy joven todavía Tenemos tiempo para eso Yo le dije Lo que pasa es que Usted es un escéptico Cállate Pero y cómo era La relación en ese tiempo Con Fidel Era a diario Él era un hombre grande Pero Supuestamente No, no, no No era a diario No estudiaste Pero yo lo veía Yo lo veía mucho Es decir No sé Acá rato Aparecía Porque como me veía ¿Y cómo te decía él? Como veía Guatón ¿Y tú cómo le decía? No, con andante Claro, lógico Es decir Lo único que no hice con Fidel Que fuimos muy amigos siempre Después Cada vez más amigos Fue tratarlo de tú Nunca No pude La gente La gente en Cuba El pueblo Lo trata de tú Yo nunca pude No me salía Sin embargo Fuimos muy amigos ¿Llegué antes Al entrenamiento De... Y fue un año después Más o menos Y estuve otro año Eso Eso fue Hasta el 68 Me acuerdo Y como el 5 de octubre del 68 Terminé mi entrenamiento Que fue un año entero De distintos ¿Y cómo la llegaste? ¿Viste tan duro de... Sí, era duro Era duro ¿De trato, de todo? El trato era... Era cordial Pero... Pero no... No de a mí Era... Habían oficiales Que eran los que dirigían Las distintas asignaturas Eran largas caminatas Y el tema del... ¿Cómo veían la... En el entrenamiento La muerte? Por si era algo que... Mira, en aquella época La muerte era algo muy lejano Pero entrenando En las tropas especiales Pero... Pero mira Cuando uno tiene 19, 20 años Por lo menos A mí Esa era... Uno no se lo preguntaba No... No había tema en eso Y uno... Sabía lo que... Cuando uno se dio cuenta Que esto era... ¿Cómo era en realidad? Que esa... La mitad Al principio de octubre Se terminó nuestro entrenamiento Y un día Amanece conmocionado El país Y el periódico Anunciaba la muerte Del Che en Bolivia Cosa que Nunca se había hablado De donde estaba el Che En Cuba nadie sabía Bueno Sabía El gobierno sabía Claro Pero nosotros lo sabíamos Y la gente en Cuba tampoco Y eso fue como Un masazo De... De realismo Porque uno Siempre había pensado Que el Che era inmortal Que nunca nada Que nada le podía pasar Me acuerdo que ahí Fue la primera reflexión Sobre la responsabilidad De la gente Bueno Y se hizo una velada Solemne Con más de un millón De personas en la plaza Era una cosa enorme Despidiendo al Che Y ahí yo Me quedé como Un niño en la lluvia Porque la verdad Es que yo Había jodido tanto Y decía Que yo Me quedía Ir con el Che Y me entrevistaban Y me ponían Y aunque te diremos En un paracaídas En un lugar Desconocido Para ti Y aunque Y tú le tienes Y si te van a rastrear Y te van a buscar Y tú le tienes miedo A los perros Por ejemplo Supongo Pregunta de psicología ¿No? No No especialmente Pero a ti te diría Lo mismo En cualquier parte En cualquier parte Llegaste a una edad temprana A ser jefe Del GAP Y tu primera conversación O reunión Con Allende Tú como jefe De su seguridad Porque eran otros tiempos Obviamente O sea Bueno Yo le dije Hoy día hay un protocolo Me imagino Que van siguiendo No sé Los extraños de esto Era que nosotros Éramos Los críticos De la política Tradicional Entonces Sin embargo Yo conocí a Allende Porque Por ejemplo En ese viaje Que te cuento Desde la primera Que conocí a Fidel Allende estaba Estaba en el grupo De los políticos chilenos Que iban Y después Yo lo conocía Porque como Allende Era senador Y mi padre Era diputado En aquella época Estaban en un mismo lugar Y como te veía Porque claro El cabrón chico Sí claro Entonces 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 claro Nosotros armamos Todo nuestro dispositivo Y teníamos Bueno Ya después Era más o menos Conocido Y como te decía Allende Adi Ariel 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 me llamaba Es decir Era mi sobrenombre Por decirlo así Y entonces Me decían Ariel Bueno En fin Y claro Nosotros andábamos en auto Y andábamos muy fuerte Muy rápido Porque se suponía Que eso Iba a darnos Un nivel de De Seguridad De seguridad Por la improvisación Que significaba Para alguien Que alcanzar Una caravana Que era Andaba rápido No andaba despacito Y rápido En esos años Era No, no, no Era todo lo que Nosotros podíamos Como a la semana Él me dijo Mire Yo no tengo ninguna duda De que ustedes Me van a defender En caso de que Que me quieran hacer algo Pero ustedes Me van a matar En estos desplazamientos De esta historia O sea Por favor La seguridad insegura La seguridad insegura Te fijas Bueno Está bien Está bien Está bien Entonces Empezamos a A tratar De ver Cómo lo Adejábamos Nuestras posibilidades Bueno Y la verdad La verdad Que hubo un par De intentos De atentados Allende Y que no se Yo te diría Que gracias A las medidas De seguridad Que habíamos desarrollado En el tiempo Y eso duró En el caso mío Menos de dos años Porque El MIR Que es lo que había Quedado atrás Digamos La organización En este que operaba Antes Allende Allende Se peleó Con el MIR Los partidos políticos Empezaron a decir Oiga No es posible De que Los que lo critican A usted Por la izquierda ¿No es cierto? Y que hacen Tomas Y todas esas historias Sea lo mismo Que los protegen ¿Cómo se entiende? No Bueno Entonces Allende Rompió con el MIR Y me dijo a mí Ariel Usted Se puede Siempre Me gustaría Contar con usted Doctor No No O sea Yo El día que usted Necesite algo Yo siempre voy a estar Disponible también Pero yo no me puedo quedar Yo vine Con una organización Y me tengo que ir Entonces Eso Si yo lo entiendo Ok Listo Pero siempre Quedamos Muy buenas relaciones Vamos a ir a un corte Y seguimos hablando De lo que fue Esa época difícil Hola Bienvenidos a mi club Si este libro lo hice Hace varios años atrás Libro fotográfico Porque mucha gente Me preguntaba Cómo es Chile Mucha gente En el mundo Cuando llegaba Un torneo En sus países Esa pie lejano Y claro Y me demoraba Un buen rato En describir Lo que era la Patagonia Lo que son los volcanes Lo que son los paisajes Los desiertos Lo que es nuestro Litoral central Lo que es nuestro patrimonio Y aquí lo dejo impreso Para que se pueda disfrutar Y disfrutar en detalle En papel O sea que se está perdiendo Por hoy Así que aquí lo hice Con mucho cariño Mucha dedicación Y sobre todo Mucho amor por Chile Estamos de vuelta aquí Con Max Hablando del presidente Allende Que legado dejo en tu persona El presidente Allende Mira Dejó por una parte La seriedad del compromiso Que yo Jamás Jamás La pude tener Digamos Porque la vida fue otra La que me tocó Hacer En todos esos años No me arrepiento De nada Y por supuesto Siento que Traté de hacer Todo lo posible También tengo Lo he mirado Es decir He hecho con lejanía Un análisis De lo que me tocó vivir Y siento que En esto también Habían otros elementos Que eran parte De una época Que era un cierto Narcisismo Narcisismo moral Donde uno Sentía que La muerte Le daba La legitimidad La legitimidad Que alguien podría Cuestionarle a uno La muerte de uno Me refiero Es decir La exposición permanente Al riesgo de morirte Pero cuando tú empiezas A soñar Como el sueño Más lindo De que están muertos De que están muertos En la selva ¿No es cierto? Y te van de Te ves con los Con los ojos abiertos Con las hormigas Que te caminan por la boca Están muertos Y estás feliz A mí me parecía Maravilloso en aquella época Después con los años Lo he pensado Y digo Ese era un acto Narcisismo No es que Me hiciera mejor Ni peor Sino que No era lo que Deberían sido O sea La vida siempre debe ser Lo que Lo que lo motiva a uno No la muerte Y Y el hecho Que incluso Uno se alegre De su propia muerte No es una buena cosa Y cuando No sé Tu vida cambió de golpe Pero Valga la redundancia Con el golpe Te fuiste De la bajada Pero ojo Si el problema era De que cuando yo me fui Del 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 gap O de la O de la moneda Por decirlo de alguna manera Pero Te conté que Seguí Cooperando con Allende En las cosas Que me pidió Él Si tuvimos una muy buena relación Después Porque era una relación libre Es decir Él no era jefe mío Ni yo tenía responsabilidades con él Salvo la Humana y moral En el tiempo que yo conocí a Allende Que me trabajé con él Lo único que hice fue Irle tomando cada vez más respeto Más consideración Creo que Allende Es uno de los personajes Que Chile Le debe Esto es muy paradoxal Y nosotros no tenemos tiempo Para tratarlo ahora Pero creo que Allende Y su ejemplo Es algo que le dio dignidad A este país Este país Sin Allende Sin la muerte de Allende Y como él Como él se la O sea Yo no tengo dudas De que Allende Se mató por su propia mano Él no lo decía Permanentemente Decía A mí no me van a sacar En pijama Y me van a montar En un avión Como le hicieron a Belaúnda En Perú Él siempre se acordaba Presidente de Perú Le dieron un golpe de Estado A mí me tenían que sacar Con los pies por delante En pijama de madera Sí Entonces Claro Una persona Si está decidido A mantener su fidelidad Con lo que él Le ofreció a la gente A partir de su propia vida ¿Cómo no le vas a creer? Y te dijo a ti Tengo ¿Cómo era? ¿El de estafo? No, no, no Sí Bromeaba Decía Toque, toque Ahí hay carne de estatua Siempre está Tenía un gran sentido Un humor Allende Aunque la gente No lo sabe Pero Era muy divertido Muy divertido Y tenía mucho humor Y era inteligente ¿Y cuando tú te enteraste Del golpe? Fuiste Obviamente A ver Cuando yo me enteré Del golpe La primera cuestión Había un amigo mío Que era Diplomático Y su mujer La tenía En una casa De amigos Porque habían Sacado a las mujeres De las casas oficiales Porque le estaban Poniendo bombas A los cubanos Entonces me dijo Fulana de tal Su mujer Ayúdenme por favor Me llamó en la madrugada Él Que está en la casa De fulano O en tal dirección Y trae Por favor Para la embajada Entonces yo fui a buscarla No la encontré Y fui a la embajada Para decirle Oye No la encontré Ahí ya estaban Rodeando a la embajada Ya habían tropas O sea fue Debo haber sido De lo último En un trato Y llegué Y me dijo Bueno No te preocupes Si ella está aquí No sé qué cosa Y por cierto Aquí te tengo Tu módulo de combate Me entregaron Un kit Un kit Te tengo Máscara antigaz Y toda esa historia Y yo Bueno En el tercer piso Ahí está tu Tu escuadra Para que te hagas cargo Y toda esa historia Bueno Y entonces Como decirte No es que me No es que me molestara En el modo alguno Me parecía El que Defender En algún lugar Tan peligroso Como eso En ese sitio Si había algún lugar Junto con la moneda Que uno sabía Que lo iban a arrasar Era la A la embajada cubana Por supuesto Aparte el odio De la gente Que estaba Dando el golpe En ese momento Y ahí Me quedé Es decir Me tocó Me tocó El combate Más duro Que hubo Supongo Aquí en Santiago Excepto el de la moneda Y después Me quedé solito Solo en alma Como un dedo Ahí está Y si toda Sin Wi-Fi Sin celular Oye Eso está escrito No hay ningún secreto Así que En mi libro Aparece Con lujo de detalle Así que no hay No hay nada Que ocultar Hacia eso Y estoy muy orgulloso De haber hecho eso ¿Cuánto tiempo fue? Tuve casi un año ¿Y de ahí? Y de ahí fuera Yo diría que fue el último De la gente Que estuvo en la embajada Que salió Porque nunca Porque nunca me quisieron Dar el salvoconducto Al final Palme Que era el presidente De Suecia Mandó a un diplomático A negociar eso Y Me dejaron Me dejaron Finalmente salir En un ambiente De gran tensión Que había Eso Y de ahí Y de ahí Vienen Las vueltas De la vida ¿No? Las vueltas El empresario De la revolución Pero fue mucho más Fue mucho más tarde Eso Y bueno Digá Claro Te fuiste para allá Claro Porque yo Me había empezado a interesar En cosas que antes No me había interesado Ya por supuesto Como ya no estudié Ni Ni agronomía Estudié ciencias políticas Y entonces Con ciencias políticas Me di cuenta De que un sistema Ni una revolución Son sostenibles Mientras tú No resuelvas Los problemas económicos De la gente Entonces eso Me provocó Un gran interés Y empezamos Con un grupo Pequeñito De oficiales Allá en Cuba Cuando yo volví Cuando yo llegué A Cuba Y me dijeron ¿Qué tú querés hacer? Yo dije Yo quiero Que me pongan En tropas especiales Para poder ir Por el mundo Luchando por las cosas Las cuales yo creo Y por esa historia Que esa era la idea De tropas especiales Allá en Cuba Y Me pusieron Y a mucho honor ¿Cuánto tuviste? Soy el único extranjero Que ha tenido Tropas especiales Cubanas ¿Viste una gira? ¿Viste visitando Diferentes lugares? Ah, sí Sí Claro No era turismo Precisamente Pero sí Estuve en distintos lugares Del mundo Y me tocó Ayudar y combatir En distintos lugares También Eso es lo que tenía que hacer Estoy también orgulloso De haberlo hecho Nunca Nunca cometimos Ni cometí Ningún acto Que me pueda Avergozar Ni arrepentir Ahora Y en el deporte Siempre Hay una gira Que se dice Tienes que poner Huevos Yo sé que Uno de los primeros Emprendimientos Fue llevar 60.000 huevos Después Abrió el turismo Cuba ¿Cuál? Porque en el turismo Tiene un papel Súper importante Tu hermano Marcel Sí 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 Claro Nosotros Este grupete Que estábamos Empujando para las cosas De la economía Que éramos cercanos Al gobierno Por decirlo así Teníamos acceso Y planteamos Cuestiones que Nos cayó como anillo Al dedo Que eligieron A Carter En Estados Unidos Ustedes saben que No ha habido Relaciones con Estados Unidos Por muchísimas años Y recién hace un gobierno Se abrieron Una oficina Y una embajada Hace poco Bueno En la época de Obama Y Ha sido Fue efímero Sigue siendo Pero te quiero decir Fue efímero El arreglo De relaciones Y en esta época Que fue Carter Y Carter También tenía Una buena disposición Nos encargaron A un pequeño grupo En el cual yo estuve En ese grupo Un grupo pequeñito De De armar Las cuestiones concretas Que se produjeran Con el inicio De una posible relación Entonces Se hizo la apertura Al turismo moderno Por llamar así Donde Cuestiones que antes Eran una pesadilla Que una persona Para ir de turismo a Cuba Tenía que esperar Seis meses Para que tuviera una visa Bueno Nosotros propusimos Y se aprobó De que Cuba No tuviera visa Y lo curioso Que ese país Que está Bien vendido Por algunas cosas Es de los pocos países Que yo conozco No creo que haya uno igual Que no Nadie necesita visa Nadie O sea Tú quieres ir a Cuba O cualquier Persona De cualquier nacionalidad Y va a una agencia De turismo Compra una tarjeta De turismo Que debe costar No sé cuánto cuesta Ahora Y tú vas Fíjate Sin visa Antes las visas Eran infinitas Entonces nos pusimos A trabajar en eso Y nos pusimos A trabajar en otras cosas De Tú empezaste a crear Pero no para mí En esa época Ganaba 490 pesos cubanos Que en dólares De la época De no Hacía unos 4 dólares Equivalente ¿No es cierto? Y nunca Nunca cambié Esa historia Siempre tuve Un Lada Ustedes conocen los Lada Tengo que describir Bueno Eso es lo que tenía Pero sin embargo Hicimos una empresa Que el primer año De existencia Recaudó ciento y tantos Millones de dólares Y terminó Años después Con mil millones De dólares anuales Tenía prácticamente La mitad De las cosas posibles De la economía cubana Entre las cuales Estaba el turismo Después hicimos Industria Es decir Fue un trabajo enorme En los cuales Marcel Estaba conmigo En eso también Y él Al final del día Fue el vicepresidente De turismo De Cimex Que se llamaba La empresa Que nosotros creamos Que era 100% estatal O sea Nosotros no De eso No teníamos Participación En nada Solamente Nuestro salario De oficial De tropas especiales Eso era lo que Lo que teníamos Tenemos Una sección Aquí Sí Preguntas calientes Sí Para que elija ¿Dónde están los números? Ahí está 1 4 3 2 Ya Yo voy a elegir cualquiera Pero voy a hacer una advertencia El Mi respuesta van a ser nítida Salvo Cuando Si yo considero que requiere Una aclaración Una pregunta Voy a hacer El pit Así como la No hay ningún problema Cualquiera Esta Dale La leo Ok Bien caliente Estados Unidos pidió la extradición de Carlos Cardón Acusado por Ventas de armas A Irak ¿Qué opinión tienes hoy De la carrera armamentista? Estoy en contra Resueltamente Creo que Las armas Son En cualquier caso Son un elemento nocivo En la vida De la humanidad Eso no tengo duda Así que Como dice el libro Las armas de ayer Las armas de ayer Sí, claro Yo pienso que La paz Es la única Forma de Existencia Y de subsistencia De la humanidad Si no hay paz No habrá No habrá Humanidad Max Te quiero dar las gracias Como símbolo de agradecimiento Tengo un libro Que hice hace un tiempo Como Ya que te sentiste Desarraigado de Chile Sí Aquí hay algo Que hice con mucho cariño Ah, qué bonito De nuestro país Te quiero agradecer Gracias por tu Por tu sinceridad Por tu historia Y por el tiempo Que el tiempo es Es lo único que no se puede comprar Bueno, una de las tantas cosas Pero Cierto Bueno, yo he tenido El honor De subir cerros Con Con Fernando No siempre De manera exitosa Para Fernando Se lesionó Se lesionó Al empezar Pero La lucha Sacó la cara Y nos ganó En llegar A la punta del manquío Pues eso es O sea que Todo bien Vale también eso ¿No es cierto? Elegir bien Es tan importante Como hacer las cosas bien Así que tenemos Otra cita en el cerro Así que Sí señor Y varias otras Gracias 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 por ver el video.